S'ha escopertar, Biancas, imbratadar de brocas, un denive astragabu. E mamá, e mamá, e mamá, e mamá, e mamá, e mamá, e mamá. S'ha escopertar, Biancas, el frito que es a rocas, un cor el marmurado, cuando tuve mi manca. E mamá, e mamá, e mamá, e mamá, e mamá, e mamá, e mamá. Insore santo, predù, caro grande un addomo, querete, a punta e dada. E mamá, 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 e mamá. En su resanto predo a un atero como, ya dices impinada de me, no en las pido. Me mamala, me mamala, me mamala, me mamala, me mamala, me mamala. En su montor todo bene, bat un estudiante que pompia tan un gordo me a sandera. En su montor todo bene, su numer de esa mante, vi la piscrita in coro, quien frizzor de san bene, me a sandera. Gracias. 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 Gracias.